En días pasados, Carlos Virgen de Coatzacoalcos recibió de forma oficial su nombramiento como visor de la zona sur del Club de Fútbol Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión MX, cargo que asume con responsabilidad y buscará desempeñar de la mejor manera. Su tarea será visitar distintas partes del país para captar a jugadores con talento y sumarlos a las fuerzas básicas del conjunto oaxaqueño. Estoy agradecido con el Club Alebrijes que me da la oportunidad, la confianza gracias a un profesor que me invitó. Hoy estoy aquí agradecido con el presidente que también me da la oportunidad y la confianza de estar en mi zona y de buscar el talento. Él también preparador físico, continúa con su preparación académica, por lo que ahora trabaja para obtener el carnet pro, para convertirse en director técnico. Tratamos de ser lo mejor que sabemos, todo el conocimiento que tenemos, si bien es cierto mencionar que soy preparador físico, también estoy preparándome a nivel internacional para poder lograr llegar a dirigir o ser preparador físico dentro del club, pero en los niveles más altos. Esto lo informó en su estadía en Villa Allende, lugar en donde observó a Baroniles, nacidos el año 2002 al 2008. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.